Hola a todos chicos, yo soy KelenBlog y yo soy Sendo y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Romy Albus ¿Pero por qué no has empezado diciendo y yo soy Sendo? O sea, has empezado a hacerlo rápido y después ¡Nunca me sigues las cosas! He empezado lento pero luego me he dado cuenta y he dicho Con una apariencia severa, Jules mira a Romy a los ojos y le hace una pregunta muy seria Que la comence, lo de eso aparece de repente ¡Pata, pera, tó! ¡Oh Dios, se viene salseo! Sí, 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 y tan salseo que aquí chicos recordad que va a haber doble flujo temporal O sea, ¿qué eso quiere decir? Que decidimos una cosa y nos ponemos de parte de uno Decidimos esta y nos ponemos de parte de otro y nos odian todos Romy, cierta noche viste algo que no deberías haber visto Hostia, la pregunta es verdad La noche de la mascarada había una persona misteriosa y el círculo mágico Claro, es que aquí igual depende si se lo cuentas Pero Lorenzo nos dijo que no dijéramos nada Y yo no sé qué hacer Jules se ha enterado de esto, aunque también puede estar preguntando de pasada ¿Y por qué lo pregunta? También te diré Me sacude ese pensamiento, se está arriesgando al venir aquí a preguntarme si he visto algo Si pienso en él de otra manera sería muy ingenuo de mi parte Mi duda solo confirma la suposición de Julius, él continúa Respeto, ante todo, respeto Para atrapar a la mente maestra y para que el alma de la señorita Bellona descanse Si sabes algo, cualquier cosa, por favor, dímelo Y tú aquí te llamas de cosas ¡Censina! ¡Ay, me moja! Esto está relacionado con la mente maestra Con mi pregunta he admitido indirectamente haber visto algo No me muerdas, no Date quieto Pero no me importa Si esto se trata de la verdad, no puedo permitirme actuar como si no supiera nada Rumi, ¿has pensado por qué alguien intentó asesinarte? Si alguna familia decidiera iniciar un baño de sangre o si alguien quisiera profundizar las hostilidades Pues la verdad es que nunca, no hemos pensado por qué nos han intentado matar justo a nosotras Yo sí, yo te lo dije, que era por acercarnos a él Que yo pensaba en un principio Ah, que era por él Que era por él Porque somos de otra familia y alguien en las sombras no quiere que esto, que las dos familias se arreglen ¿Y por qué de Jonah no iban a por ella? Al final acabo Porque igual no lo han descubierto tan abiertamente Tanto tú como yo seríamos excelentes objetivos La pregunta es ¿por qué ahora? Siento un escalofrío en la espalda mientras escucho a Julius Porque vi algo que no debería haber visto, así que ¿alguien quiere silenciarme? Ostras, estará en todo relacionado Con lo que vimos a la noche ¡Lorenzo está en peligro! Julius cierra los ojos, sin dejar lo que he dicho La escena del callejón aparece en mi mente Si Lorenzo no hubiera llegado a tiempo, habría sido secuestrada o asesinada por ese hombre misterioso Ese hombre, bueno, era una luz lo que vio, pero bueno Y he tenido todo tipo de encuentros sospechosos desde entonces Casi pierdo la vida Considerando todo esto, la teoría de Julius parece mucho más creíble Aunque le prometí a Lorenzo que no se lo diría a nadie más Romy, puede que sea un poco cruel de mi parte decirlo Pero esto no solo te concierne a ti Si revelamos la verdad Podríamos evitar un baño de sangre y salvar innumerables ciudadanos de Verona Romy, por favor, dime lo que viste No puedo evitar que me convenzan sus palabras Yo... Lorenzo... Ay, 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 ay Se va a pegar возможos Señora... Váste... Me interrumpe un grito furioso desde la puerta Ya sabemos quién es Lorenzo está de pie en la puerta mirando a Julius La sorpresa aparece en la cara de Julius por un momento Antes de que recupere la compostura ¿Lorenzo? Romy, ven conmigo Lorenzo extiende su mano, parece nervioso, pero sincero Yo... Hostia, esta es la decisión, chicos ¡Esta es la ruta, no! Pero bueno, que haremos en este mismo vídeo las dos opciones. La cosa es, yo por cómo estoy ahora mismo, yo me iría con Lorenzo. ¿Tú qué quieres? No lo sé, estoy confundida. Vamos a hacer las dos. Vamos a caminar hacia la puerta. Luego haremos la otra opción también. Le va a doler a Julius también. Ay, pobre. Ay, lo siento. La reacción de Lorenzo me ha sorprendido y corre hacia la puerta. Me tira de la muñeca empujándome detrás de él de forma protectora. Parece que tienes miedo de que le haga algo a la señorita Romy. Te preocupas demasiado, no le haré daño. Díselo a los guardias de los Montesco. A ella podrás engañarla con tus palabras melosas, pero no intentes engañarme a mí. Me doy cuenta de lo que Lorenzo está insinuando y me apresura a tirar de su manga. Espera, Lorenzo. Julius ha venido para contarme las noticias y pedirme ayuda no tiene ningún motivo oculto. He escuchado su conversación, es muy inteligente. Solo habla de motivos gloriosos, pero no ha mencionado el asunto más importante de todos. ¿El más importante? Viendo que aún estoy perpleja, las cejas de Lorenzo se fruncen aún más. Tenía un motivo mucho antes de acercarse a ti. ¿Cómo sabes que realmente quieres ser tu amigo? ¿Y cómo sabes que te está diciendo la verdad? Eso. Intento explicarlo en nombre de Julius, pero no se me ocurre nada. Es que, a ver, no hay nada que lo ampare. Yo no sospecho de Julius. Pero no hay nada que haga que nos sospechemos de él. ¿Un contrato que es más fuerte que una alianza? Eso es decirlo de forma agradable. Julius, la verdadera razón por la que te acercaste a Romy es para un matrimonio político. Yo he dicho matrimonio, pero no político. O sea, amoroso debería ser, ¿no? Por juntar casas, ¿sabes? Pero igual en un principio sí era la opción, pero igual se ha pillado. Ya. Eso yo creo que va a ir por ahí. La habitación se sume en silencio. Miró fijamente a Lorenzo, sorprendida, antes de girar para mirar a Julius. Julius cierra los ojos, alejándose ligeramente. ¿Es cierto? Lo que ha dicho Lorenzo. ¿Te acercaste a mí y te hiciste mi amigo? ¿Todo por un matrimonio político? Ese era mi plan inicial. ¿Por qué? Había tantos nobles que anhelaban forjar una buena relación con los Capuleto en la mascarada. En cuanto a por qué soy su elección para un matrimonio, la respuesta es obvia. Por la paz y la armonía de Verona, ¿verdad? Julius no responde, pero sé que tengo razón. Si los Montesco y los Capuleto se unen a través del matrimonio, aunque el odio siga existiendo, sería formalmente reprimido. Y entonces tal vez las cosas mejoren para las próximas generaciones. Eso es muy noble de tu parte. Así que no te preocupan los sentimientos de la chica siempre y cuando consigas tu objetivo. Julius no deja que Lorenzo le afecte. Me mira fijamente como si nada más importara. Sí, yo albergue tales pensamientos al principio. Bellona a menudo hablaba de ti, pero no fue hasta que te conocí que me di cuenta de lo horribles que habían sido mis ideas. Eres considerada gentil y valiente. Aunque a veces te precipites, es debido a tu entusiasmo. Darse lo que pase siempre te mantienes fiel y sigues adelante. Cuando bailé y charlé contigo, me olvidé de la situación familiar y de mi intención original. Tenía un motivo para volverme tu amigo, pero cada momento que he pasado contigo ha sido memorable. Sus ojos brillan mientras habla. Quiero decir algo, pero tengo un nudo en la garganta. No puedo emitir un sonido. Lo que he dicho yo. Que en un principio era ese el plan y se acercó con esa intención, pero la sorpresa es... Pero a ver, la intención tampoco era mala. No lo puedo culpar por querer que acabaran las... No, a ver, ya. Pero bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Que él sí siente cosas. Claro, claro. Y él no se ha confesado nunca. Entonces a él le jode el doble, porque es como tú, que lo que quieres es un matrimonio político en un principio. Solo para que se arreglen familias, tú te has declarado o te has ido a por ella echando leches. Y yo, que la quiero desde niño, no lo he hecho. Entonces es como que le jode el doble, ¿sabes? Cualquiera puede decir cosas bonitas. Aunque lo que has dicho no puede borrar el hecho de que has manipulado los sentimientos de Romy. Julius observa a Lorenzo por un momento. Luego se ríe. Lorenzo, perdóname por ser tan directo. Pero mi relación con Romy no necesita comentarios de alguien que no es ni un montesco ni un capuleto. Uy. ¡Allá! ¡Allá se va, su marqueta! El rostro de Lorenzo se ensombrece. Aprieta mi muñeca hasta el punto de que duele. Me haces daño, Lorenzo. Lo siento, ¿estás bien? Lorenzo me suelta. Ve las marcas que ha dejado en mi muñeca y sus ojos se llenan de remordimiento. Sin embargo, su mirada se agudiza cuando se vuelve a hacer Julius. Has venido aquí no solo para decirle esto, sino también para averiguar lo que pasó esa noche. Lorenzo no está haciendo una pregunta, sino una declaración. Por tu forma de hablar, tú también debes de saber algo. Lo que sé o no sé no es importante. El tema es que sin importar si eres tú o cualquier otra persona, nadie sabrá lo que pasó esa noche. ¿Incluso se afecta la vida de los ciudadanos de Verona? La pregunta de Julius tiene una influencia considerable sobre Lorenzo. Lorenzo siempre se ha preocupado por los ciudadanos. Debe estar en una posición difícil ahora. Además, la deducción de Julius es razonable. Se ha topado con un muro en su investigación y necesita más pistas para perseguir al asesino. Lorenzo, contémosle a Julius la situación. No, cualquier cosa menos esto. Lorenzo cierra los ojos con los labios apretados. ¿Por qué? Está claro que estás preocupado por Verona. Esta es una oportunidad para cambiar las cosas. También es una oportunidad que puede costarte la vida. ¿Qué? Si le dices a Julius lo que pasó esa noche, tu seguridad se verá comprometida. Cuando salga a la luz, habrá una avalancha de problemas. Incluso Julius sabe dónde estás escondida. Incluso se las arregló para evitar a los guardias y entrar a tu habitación. La próxima persona que haga lo mismo podría no ser tan civilizada como él. No voy a poner en juego tu seguridad en nombre de una paz que son solo palabras vacías. Su tono es firme y definitivo. Su expresión es determinada. Es la cara que pone cada vez que toma una decisión firme. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora mismo, literal, es como... Lorenzo protege a Romy. Y Julius protege a todo el mundo. También a Romy, pero es que Lorenzo es full. A mí a esta no me la pongas en peligro. No. Me la suda a Verona. O sea, él dice que siempre se preocupa, pero ahora mismo es como... Le importa más Romy. Una vez que se ha decidido, es difícil persuadirlo. Julius está tranquilo. Tal vez los dos estén pensando en las mismas cosas. Ambos están preocupados por mi seguridad, pero no puedo hacer nada por ellos. Ni por los ciudadanos de Verona. Me quedo tensa. ¿Por qué es que en un momento tan crucial solo puedo...? ¿La sirvienta? Si no, no me lo explico. Haz, hazlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Señor! Terrible. Se escucha un grito terrible fuera de la ventana. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! No, es ropa. ¡No! ¿Pero esto qué sentido ha cobrado? Se ha vuelto a poner blanco. No, supongo que aquí el hecho de ir con uno o con otro... Pero no había más decisiones, más flujos. Vamos a hacer la otra opción, chicos. Vamos a hacer la opción de a ver qué pasa si nos quedamos cerca de Lorenzo, porque cambia mucho, porque en un momento nos agarra incluso de la mano Lorenzo, pero ahora no va a poder hacerlo, así que... A ver, ¿qué ocurre, eh? Si me quedo donde estoy, ojo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sube con Julius. ¿Por qué? Ven aquí ahora, aléjate de ese tipo. Julius no me hará nada, solo ha venido a hablar. Sin esperar a que yo termine, Lorenzo se apresura a venir. Me ayuda a levantarme y se pone delante de mí de forma protectora. Ya está. Acabamos... Pero bueno. Bueno, claro. Gracias por confiar en mí. Te preocupas demasiado, no le haré daño. Sí, bueno, pues una le sube a uno y otra le sube a otro, pero el fin es el mismo. En un principio, o sea, me gusta más esta opción, porque, joder, también un poco por respeto a Julius... Sí. Es un poco muestra de confianza, porque, claro, pero luego encima nos enteramos de que quería más cosas de las que no... No sabíamos tanto de Julius como realmente creíamos. Es que realmente no ha salido tanto Julius y le conocemos muy poco. O sea, no sabemos casi nada de él. ¿Ha salido tan poco que...? Bueno, creo que lo demás es lo mismo, chicos. A ver, ¿qué ha cambiado, chicos? Pues no creo que nada. No, las dos opciones te llevan a lo mismo. Un ataque... Interrumpido. Ah, pues es que no hemos llegado, entonces. Claro, esto ya es el siguiente. Es ahora cuando se tiene que liar en el 16, ¿no? No, en este capítulo ha sido esto. Pero las dos opciones te llevan a lo mismo. Vale, yo creo que siempre en el siguiente capítulo te salen como dos bichos. Me parece que siempre te salen como dos. Aunque luego sea uno. A ver, siempre va a haber dos opciones. Esto es el flujo diferente. Esto es lo diferente. Cuando es tan grande, es cuando cambia la historia. Pero está bien hacer las dos opciones, chicos. Así ves un poquito qué pasa. Así que, bueno, chicos, hasta aquí este capítulo de Romy y Julius. Interesante. La cosa se está poniendo tensa. Vemos por dónde tira cada uno. Se están revelando cosas que no... En principio yo no me esperaba el matrimonio político, que iba a ir por ahí. Tampoco lo que se reveló de que Bellona era una informante de Julius. Porque eso sí que es cierto que te puede llegar a rayar, la verdad. La brota, sobre todo, en el sentido de... De mi prima ha estado observándome, pero para contarlo. Y se encontraba conmigo y me decía, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Y igual no era simple curiosidad, sino que tenía un trasfondo. Para luego pasar información. Se está poniendo interesante cada vez más, chicos. Así que esperemos que hayáis disfrutado mucho de este episodio. Que le deis al like, que comentéis vuestras cositas. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! El Queens Club, el Cosmix Wings, es feante energía.